93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno acá sería el corto de Masellanes jardín de aniversario y bueno me hubiera gustado que Burkyn me hubiera colaborado Masellanes jardín y sacando juguetes, hubiera sido genial pero Burkyn perdió esta oportunidad, pero bueno quien sabe en un futuro puede sacar algo en el Masellanes jardín, así que quien sabe en un futuro puede salir algo ¡Gracias!